3. Suman 13 de las personas fallecidas por el accidente ocurrido esta mañana en la autopista México-Pachuca. Uno de los lesionarios falleció cuando era trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que 12 personas murieron en el lugar y una más cuando era trasladada al citado hospital. Agregó que dos lesionarios permanecen en el Hospital 68 del IMSS y otros dos en el 76 de la misma institución, ambos ubicados en Ecatepec. Otro herido fue trasladado a un hospital del liste. Esta mañana, una camioneta del transporte público chocó contra la góndola de un vehículo de carga estacionado en el acotamiento de la autopista México-Pachuca, en el kilómetro 18 de la Vialidad. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que instruyó a las Secretarías de Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos que apoyen a los familiares de los fallecidos y heridos del accidente en la autopista México-Pachuca. Agregó que también pidió investigar los hechos para deslindar responsabilidades.